Presidenta, vea uno, así están estos debates con el corazón arrugado y sobre todo después de escuchar todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora y que los resultados siguen siendo incipientes versus la magnitud de la crisis que se tiene allá. Y no sé si se tiene que preguntar para qué sirve un Estado si no somos capaces de mantener siquiera a nuestros niños vivos. Yo recuerdo que cuando estaba rotando por pediatría en el Urabá antioqueño, participé un mes de recuperación nutricional en una de las unidades de recuperación nutricional que había en este hospital. de la Universidad de Antioquia y se tuvo que cerrar por falta de voluntad política, porque nadie le quería destinar los recursos. Y los niños llegaban en unas condiciones tremendas, que para mí eso en ese momento de mi vida fue enfrentarme a la realidad de este país. Y es que tenemos un Estado genocida, un modelo de Estado genocida, un modelo de Estado criminal. ¿Por qué no funciona el sistema de salud en la Guajira? Y tiene que ver con ese modelo de Estado. Porque el negocio no es hacer atención primera en salud, el negocio no es gestionar el riesgo, el negocio es ver morir a los niños. Y no gastarse la plata en nada. Ese es el negocio. Porque lo que se han montado con todo el aparato estatal es una dinámica profunda de clientelismo. Donde quienes terminan padeciendo las cosas son los colombianos más vulnerables. Y que además terminan viviendo en el absoluto silencio y olvido. Porque la gente no se entera. Porque eso no es noticia. Porque a nadie le importa. O a muy poquitos. Y no se convierte en una prioridad del Estado. Es que por Dios, ante la magnitud de lo que ustedes mismos han denunciado, de lo que los medios de comunicación han mostrado, de lo que las comunidades en sus territorios expresan, ante esa magnitud cualquier Estado social de derecho tendría que estar buscando todas las herramientas institucionales para solucionar ese problema. Pero no. Aquí tenemos que construir las autopistas 4G y entregarlas en concesión a no sé qué fulano, garantizar el negocio a no sé qué sultano. ¿Cómo no va a ser una prioridad llevar agua a las comunidades de La Guajira? Y llevar alimento a las poblaciones en Ambruna. Si no sirve para eso un Estado, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Sirve para represar el río Ranchería y garantizar el agua a los cultivos de arroz de la gran industria, de los grandes cacaos ahí al lado de La Baja Guajira, o el agua para la minería en el Cerrejón y en otras partes, para eso sirve el Estado. Aquí tenemos una desviación muy grande de prioridades que tienen que entrar a redefinirse. Tenemos un marco, que es la Ley 1751, que es la Ley Estatutaria en Salud, que claramente demanda del Sistema de Salud y del Estado colombiano un enfoque de determinantes sociales del proceso de salud y enfermedad, en un trabajo que tiene que ver con el Ministerio de Salud, pero no solo el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Agricultura, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con todas las instituciones logrando un ejercicio más articulado para poder solucionar estos problemas de la pobreza. Y por supuesto, todo eso tendría que llevarnos a cuestionarnos nuestro propio modelo económico. Colombia dicen que es un país de renta media, un país de renta media donde los niños están muriendo de enfermedad de arraica aguda, un país de renta media donde los niños están muriendo de hambre, un país de renta media para quién? Para unos poquitos, para esos poquitos que además se toman el Estado para garantizar sus propios negocios y que muchas veces terminan haciendo de las instituciones y de los espacios de la política colombiana sus propios botines y fortines. Porque mucho de lo que se ha denunciado, doctora Margarita, y poniéndome en nombre las cosas como son, no son debilidades de los contratistas, son franca corrupción. Que fontaneros y albañiles fueran contratados, y deben ser muy buenos fontaneros y muy buenos albañiles, eso habría que mirarlo, para dar charlas sobre nutrición infantil y para atender el problema en la Guajira, como lo han denunciado algunos medios de comunicación, eso no son debilidades, eso es franca corrupción. Y el Estado tiene que actuar con total contundencia en identificar, no solo albañil o al funcionario, no, a los mayores responsables de esto. Porque aquí hay gente que se está enriqueciendo con los recursos públicos, que tendrían que ir a atender a esta población y que están causando la muerte y la enfermedad de los niños de la Guajira y de otras regiones de Colombia. Y eso no se puede permitir, porque eso no es otra cosa que ser un criminal, un delincuente y un asesino. Y todas las instituciones tienen que orar en función de poner eso en conocimiento de quien tiene que ponerlo. Y implementar los problemas que se tienen que implementar. Por supuesto, yo veo con buenos ojos que estén avanzando en unas cosas, en las otras, pero eso hay que hacerle control. Mucho control. De tal manera que los recursos terminen donde tienen que terminar, porque las realidades son evidentes. Saltan a la luz. Se pueden hacer muchas cosas y decir muchas cosas, pero si no se toman acciones contundentes, solo se quedan en discurso. Ahora, esta última, como una recomendación, doctora Margarita, el Ministerio de Salud está en la discusión del modelo de atención. Y ahí hay que jugar un papel importante desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en plantearse para estos territorios, y desde la experiencia que ustedes han tenido, pero sobre todo teniendo en cuenta las realidades de lo que también se ha denunciado acá en el Congreso en los debates de control político, y de lo que las comunidades plantean, cómo orientar ese modelo de atención para que la salud sea vista de manera integral y pueda ser un eje transformado de la realidad de estas comunidades. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Correa. Queríamos recoger dos, tres inquietudes.